¡Transformers! Vamos aquí a la ilustración de Brown en su modo camión o Jeep, por la parte de atrás la figura en su modo robot, tenemos Autobot, Aspro, Brown, por acá en su modo Jeep y su modo robot. Estaría la caja o blister de Brown, este robot también trae su manual de transformación, lo tenemos, ahí está, de robot a su modo vehículo y de su modo vehículo a su modo robot. Ahí está Brown Titan Returns y también trae su tarjeta, ahí está Brown Titan Returns, su modo robot y por este lado hay algunos Touchpad de la figura. Perfecto. Bien amigos, ahora pasaremos a revisar la figura. Bien amigos, acá tenemos a la figura, su modo Jeep, ya podemos ver los detalles de sus focos cromados, ahí es la parte delante amarilla, por la hora también tiene algo de cromo, color verde. En la parte posterior, ahí se pueden ver sus ruedas, ahí estaríamos, acá tiene su pequeño signo Autobot, ahí tenemos con Brown. Una muy bonita figura, acá tenemos sus rueditas, que giran, son plásticas, por la de abajo se puede ver un poquito la figura. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la transformación, para transformarlo vamos a sacar esta parte de acá, que va a ser una especie de escudo, vamos a doblar sus piernas, si lo giramos podemos sacar sus brazos que están ahí en unas bisagras, ahí tienen sus manitos que están en unos ball joints. Bien, ahí giramos, y ahí estaríamos con Brown, y esta parte la podemos sacar en su mano, con una especie de escudo o arma. Bueno, ahí también por atrás tiene esta parte que se abre, donde podemos guardar ahí un Headmaster. Perfecto, ahí tenemos con Brown, señores y señores, vamos a verlo, ahí está de lado, suena muy pequeña pero bonita figura, una transformación sencilla, pero queda muy muy bien. Vamos a ver acá, podemos ver acá, esta pintura ahí, Suce y Autobot, Suce y Autobot, esta es su cara que tiene una pequeña movilidad hacia los lados. Posibilidad de esta figura, los brazos, rodillas, piernas hacia los lados, tiene buena posibilidad. Ahí estamos con Brown. Bueno amigos, esa fue la revisión de esta figura, un poco cortita pero la figura es fácil de transformar, muy divertida, recomendable para niños hasta 6 años, dice la caja. Pero para Transformers no hay edad, así que pueden comprarlo para su colección, no hay problema. Bien amigos, espero que les haya gustado esta revisión. Este es Brown y soy Joteculto. Y nos despedimos de otra nueva revisión de otra figura de Transformers. No olviden dejar su like y suscribirse a nuestro canal. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.